Mi gente muy buenos días aquí otra vez como siempre manejando ahorita voy rumbo a comprar lo que se llaman biscuits voy a un lugar llamado como se llama hardies creo que es un restaurante con el nuevo de una estrellita ya voy de camino vamos bien ya llegué hola bien bienvenidos a mi nuevo burrito no gracias Thank you. Let me get the country steak. Let me get two. Okay. You want the combo or just a sandwich? Just a sandwich. And also let me get two chicken filets. Just a sandwich as well? Yeah. Just a sandwich. Okay. That would be it. Okay. It's going to be 1310 if I drive around. All right then. Thank you. Hello. How are you doing there? You have some kind of steak biscuits and some chicken biscuits? Yes. It's going to be 1310. I think 90 is your sandwich. There you go. No, 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 no. No, 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 no. A ver qué buenos son para dar las órdenes correctas. La otra vez se equivocaron. A veces darme dos de carne, dos de pollo. Me dieron dos de carne. Una de pollo y una de torta de huevo. Por lo visto tiene muchas órdenes. Porque me hicieron que me hubiera para acá. Me hicieron que me hubiera para acá. Porque por lo visto me lo van a traer. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a prender el aire que hace calorcito. Obviamente me voy a poner en parquear. Por el momento. Vamos a ver qué pasa. Sí, también le dijeron que se movieron para enfrente. O sea que estaba atrás de mí. Esa es el carro rojo. ¿Le habrán dado la orden? Sí, le dieron la orden. Por lo visto ya se está yendo. Usted no sabe qué pasa. Pues yo mejor voy para adentro. No quiero que tarden más conmigo. No que se equivoquen. Pues ya. Ya vamos para casita. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Vamos a ver si valió la pena la espera. Y el desorden que hubo ahí. Pasa. Está rico. Vale la pena. El desorden. Y la espera. Vieron cómo aquí se pide comida por la famosa ventanilla. Nos vemos. Y ustedes. Vale mucho.